¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias Pokémon, del futuro de la franquicia y de cosas como la Switch de nueva generación. Tenemos información interesantísima relacionada con Pokémon, obviamente, y sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, como bien sabéis estamos a día 30 de abril, por tanto todavía podéis conseguir a este Inteleon de 7 estrellas, pero si por lo que sea hoy no puedes, también podrás del 5 al 7 de mayo. Y si me estás diciendo que es esto del Inteleon de 7 estrellas, tienes por aquí un vídeo en el canal donde te explico cómo farmearlo a la perfección, ¿de acuerdo? De hecho tienes dos vídeos, a falta de uno tienes dos, lo que tú quieras. Pero lo interesante no es esto, sino que nuestro amigo Melkor, el creador de la página de Pokéxperto, nos dice lo siguiente. Ya solo faltarían Chesnaut, Delfox y Rilaboom por tener su terapia incursión de 7 estrellas. El resto de iniciales no están programados todavía en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues que si la lógica no nos falla, podríamos estar hablando de que después de que salieran esas 3 incursiones de 7 estrellas, ya tendríamos, seguramente, la compatibilidad con Pokémon Home. Por tanto, si cada incursión de 7 estrellas dura 2 fines de semana, es decir, 2 semanas en total, y quedan 3, estaríamos hablando de mes y medio y ya tendríamos Pokémon Home. Si la lógica no nos falla, Pokémon es Pokémon y podrían decidir decir, bueno, pues Chesnaut no lo vamos a hacer porque no nos sale del papo. Pues, enhorabuena. Pero, como están sacando todos los starters, vamos, totalmente todos, pues lo lógico sería que añadieran esos 3 y ¡pum! Compatibilidad con Pokémon Home y ya actualización, por supuesto, y podrían meter otros iniciales. Sinceramente, sería increíble. Estamos ya todos deseando que nos metan el Pokémon Home y... un poco más. Esto es lo que quería comentar. Seguimos con una teoría, en este caso, de la misma persona, de Melkor, y sobre terápagos, compañeros. Aquí nuestro amigo nos dice algo muy interesante y es que podrías recibir a la tortuga bebé, el terápagos bebé, este de aquí, al empezar el DLC del disco índigo o incluso antes. Esto podría ser perfectamente. Y deberías ir superando retos de cada uno de los 18 teratipos para que evolucione. O se transforme en terápagos, completando su caparazón. Me parece una teoría brutal. No sé qué opináis vosotros. Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Cómo os gustaría conseguir a ese terápagos, ¿no? Que fuera muy difícil, que fuera muy fácil, que fuera un evento épico. La verdad es que ya nos han hecho recoger un montón de células de cigarde. Ya nos han hecho coger un montón de monedas de Gimme Gold. A mí no me extrañaría que nos hicieran hacer 18 misiones. Que, por cierto, 18 misiones suena así como poco, pero para que no sea repetitivo, muy bien lo tienes que hacer. Porque 18 son muchas, las cosas como son. Pero a mí me pegaría mucho, por parte de Game Freak, hacer algo así. No sé qué opináis. Ya salió en el vídeo anterior una teoría sobre que estos Pokémon a lo mejor no eran una evolución, sino algo así como Carving y Dianzi, es decir, Pokémon que tienen que ver, pero no son nada el uno al otro. Veremos a ver, chicos. A mí me gusta más la teoría de que son algo así como el Fione y Manafi, ¿no? No son el mismo Pokémon, no son evolución, pero se parecen bastante. Dejadme lo que opináis en los comentarios, chicos. Bueno, y ahora vamos con el tema del futuro de Pokémon y las consolas de nueva generación. Chicos, vais a flipar. En una entrevista que se ha hecho con Creatures Inc., que es una empresa que está, digamos, por encima de Pokémon, nos han confirmado que todas las animaciones de los Pokémon se han rehecho a 60 FPS para usar en futuros juegos. Y diréis, hermano, ¿cómo es posible que se hayan hecho a 60 FPS si la Switch no soporta esos 60 FPS en el juego de Pokémon? De hecho, no soporta ni 20, según en qué situación del juego estés. Pues, chicos, no sé si recordáis, pero salió una filtración donde se hablaba de que iba a salir la nueva Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2, o como queráis llamarla, con los DLCs de Pokémon Escarata y Pokémon Púrpura. No se sabe si con el primero, si con el segundo, si con los dos, no se sabe nada. Aquella filtración acertó todo y esto queda un poco como en el aire, porque obviamente nada está confirmado acerca de esta consola. Y, chicos, mirad estas animaciones. Son una absoluta maravilla. Lo suaves que son, lo bien que se ven, a 60 FPS, son una barbaridad. Este Quaxley, este Floragato, se llamaba exactamente. Chicos, se ve increíble. Decidme que no se ve maravilloso. Y que no os gustaría ver un juego de Pokémon con estas animaciones y esta calidad. Yo creo que ya, después de tanto dinero invertido, después de tantas consolas de nueva generación y tal, ¿no nos merecemos un juego así? Yo creo que sí. Yo creo que ya nos merecemos un juego bien optimizado, con una calidad brutal, 60 FPS. Me cago en sapito pato, que es que, no sé, tenemos consolas como la Play 5 y la Xbox, que, de verdad, ya están a un nivel muy alto. Así que, por favor, Nintendo, creo que va siendo hora de sacar una consola que lo pete, más aún que la Switch, que, por cierto, la Switch lo ha petado, o sea, las cosas como son, y que tenga animaciones de este tipo. O sea, yo es que lo necesito 100%, ¿vale? Tenemos otras animaciones por aquí. Os puedo enseñar, por ejemplo, este Tiranitar, que está guapardo. O sea, esta animación de Tiranitar es maravillosa. Es perfecta, muy fluida. Tenemos aquí al Speed Ops este, o como se llame, que la verdad es que no me dicen nada. O sea, es una animación muy tal, pero simplemente paseando. Tenemos también al... el pececito, el legendario, pero no se aprecia gran cosa. Se nota que va fluida, que va a 60 FPS, pero tampoco es una locura. Y tenemos también una que me ha flipado de Glacian. Esta sería la página oficial donde está la entrevista, que, por cierto, aquí se ve un poquito mal. Ahí está. Aquí lo vais a ver mejor. Fijaos la fluidez de este Glacian paseando. Es una absoluta maravilla. Y fijaos en este nadando, chicos. Que las formas de Eevee pueden nadar. Mirad qué bonito, cómo fluye. O sea, es que son animaciones muy, muy bonitas. Aquí tenemos a Bombirdier también, que, bueno, esta, sinceramente, es lamentable. Y aquí tenemos a Bombirdier volando, que, bueno, quieras que no, ya aquí también se aprecia esa calidad. ¿De acuerdo? Y terminamos con unas filtraciones sobre los DLCs. Esta persona de Francia se ha dado cuenta de que en la página oficial de japonés de los DLCs, de Pokémon Scarlet Púrpura, hay una sección que pone Coming Soon, que pone Próximamente. Y dice, no veo la hora de saber qué tienen preparado en esa sección de Próximamente. Bueno, pues parece ser que la gente ya lo ha deducido, mirando lo que había en su día en Espada y Escudo, en las DLCs de Espada y Escudo. Y es que parece ser que, bueno, todas las secciones que hay en esta imagen de aquí son, primera mitad, la máscara turquesa, segunda mitad, el disco índigo, los Pokémon, los caracteres de estos DLCs, y hay un Coming Soon, además de merchandising y eventos y noticias. Ese Coming Soon, si miramos la página oficial de Escarate Púrpura, perdón, de Espada y Escudo en su día, tiene que ser, sí o sí, nuevas features, ¿de acuerdo? New features, es lo más probable. Por tanto, esto quiere decir que en los DLCs habrá, de verdad, nuevas mecánicas. Chicos, confirmado al 99,9% que será esto, yo creo que sí, o sea, mismo esquema, es que prácticamente la web es exactamente igual, por tanto, pondría la mano en el fuego de que va a haber nuevas mecánicas. No sé si podrás montar nuevos Pokémon, no sé a qué se referirán, pero lo más probable es que sea esa nueva teracristalización que venimos hablando y de la cual se hablará en esta sección. Tengo muchas ganas de que se empiece a ver ya información, de que empiece a salir, no sé si filtraciones o información oficial, que la verdad es que se agradece más cuando es oficial, y no sé vosotros qué opináis, pero yo estoy bastante hypeado con estos DLCs, mucho más que con los de Spade y Escudo. Y ya estaría, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si os molan este tipo de vídeos, agradecería un like, que reventéis ese botón como si no vieron mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!